Los 5 mejores productos para la aventura, Columbia Delta Rich para hombre. He usado la chaqueta con capucha Columbia Delta Rich durante los últimos días y estoy muy impresionado. La chaqueta es extremadamente cómoda y se adapta perfectamente a mi cuerpo. Me mantiene caliente incluso en los días más fríos, el diseño es increíblemente elegante. Además, es completamente resistente al agua, lo que es perfecto para los días lluviosos. La calidad del material es impresionante, lo que significa que durará mucho tiempo. Recomiendo encarecidamente esta chaqueta a cualquiera que busque una prenda elegante, resistente e impermeable para el día a día. Adquirí la chaqueta Powder Pass de Columbia y no puedo estar más contento con mi compra. Tiene un diseño elegante y moderno, además de ser muy funcional. La capucha me protege del viento y la lluvia, mientras que el foro térmico mantiene mi cuerpo caliente en los días más fríos. El corte es perfecto y se adapta muy bien a mi cuerpo, lo que me permite moverme con comodidad. En resumen, es una chaqueta de abrigo excepcional que recomiendo sin dudarlo. He comprado la chaqueta aislante para Hombre Columbia Horizon Explorer, y estoy impresionado con su calidad y rendimiento. La chaqueta es ligera pero muy caliente, y mantiene el viento y la humedad fuera gracias a su tejido resistente y repelente al agua. Es cómoda de llevar y se adapta perfectamente a mi cuerpo. Además, las cremalleras son fáciles de usar, y la chaqueta se guarda en su propio bolsillo para facilitar su transporte. La recomendaría a cualquiera que busque una chaqueta aislante para senderismo o actividades al aire libre en climas fríos. Me encanta la chaqueta Delta Rich de Columbia, es ideal para enfrentar los días más fríos del invierno. Está hecha de plumón y me mantiene caliente sin importar la temperatura. Además, algo que me encanta es que su diseño es muy elegante y moderno, por lo que me siento cómodo y a la moda. La chaqueta también tiene un cierre completo que la hace fácil de poner y quitar, y los bolsillos son muy cómodos. En general, es un producto de alta calidad que definitivamente recomendaría a todo aquel que necesite una buena chaqueta de invierno. La chaqueta de plumas Columbia Delta Rich me ha sorprendido gratamente con su calidad y diseño. El acabado acolchado la hace muy cómoda, y perfecta para actividades al aire libre en climas fríos, además su capucha es muy útil para protegerse del viento y la lluvia. Sin embargo, debo mencionar que no es muy ligera, lo que puede resultar incómodo en largas caminatas. En general, es una excelente opción para quien busca calidad, y estilo en su ropa deportiva de invierno. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.